Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola, ¿qué tal? Soy el enfermo y el día de hoy voy a tratar de responder 7 dudas comunes al entrar a Warhammer 40,000. Frecuentemente me encuentro en mis transmisiones en vivo Suscríbete para que sepas cuándo son Con personas que se están acercando a este mundo, que están conociendo el Warhammer 40,000 Y pues tienen un montón de dudas acerca de dónde empezar, cómo se juega Hay un montón de cosas, por lo cual estoy haciendo este video Esperando que les sea de utilidad a todo aquel que caiga en este canal Precisamente buscando cómo iniciar en Warhammer 40,000 Así que vámonos con 7 dudas que me he encontrado que tienen los novatos en Warhammer 40,000 ¿Cuáles son las facciones? Bien, no voy a entrar en mucho detalle, mejor luego hago un video Donde se hable un poquito más del trasfondo de cada una de ellas Pero a grandes rasgos podemos decir que existen 3 El Imperio de la Humanidad, el Caos y los Shenos o alienígenas Entonces, el Imperio de la Humanidad está compuesto por distintas facciones o subfacciones Que tienen cada uno de sus rasgos particulares Está el Adeptus Astarter, los Space Marines Está el Astra Militarum, que son los soldados de a pie Están las Adeptas Ororitas, las hermanas de batalla El Adeptus Mechanicus, los que son los Cyborgs Están también el Adeptus Custodes Y bueno, Caballeros Imperiales y algunas otras cosillas que se les pueden agregar Estos, todo lo que es el Imperio Algunas de estas facciones se pueden combinar Aunque en general conviene más llevar Un grupo Que tu ejército se componga de una de ellas nada más Pero bueno, a grandes rasgos son estos Los que están defendiendo a la humanidad en el universo Luego tenemos al Caos Que son los Space Marines que se volvieron malos Que cayeron en el lado oscuro Y son 8 legiones que tienen distintas características Cada uno En general son los Space Marines del Caos También está por separado la Dead Guard Y también los Mil Hijos Además, en el Caos puedes encontrar el Códex de Demonios del Caos Que son pues las criaturas venidas del infierno Directamente sirviendo a los cuatro dioses del Caos Korn, Norval, Slaanesh y Sench Estos pues son, insisto, los malos Que tienen picos, que tienen cuernos y cosas por el estilo Y por último tenemos los Xenos Que no es una gran facción Sino que son varias facciones Algunas con sub-facciones, podríamos decir Que no están unidas, insisto La humanidad está contra todos Pero ellos, cada quien va por su lado Primero están los Eldar Que son aquellas antiguas criaturas Que son los elfos del espacio Y tenemos entre ellos Hay varias sub-facciones Que son los Azuryani Los Craft Girls Los Drukhari y los Arlequines Después están los Orcos Que pues son eso Orcos grandotes y peleoneros Verdes, por cierto Están también los Tiránidos Que es el clásico alien de las películas El Xenomorfo Que tienen criaturas con colmillos y picos Y cosas por el estilo Están los Gene Stealer Colts Que son como los heraldos De los tiránidos Digamos que son los infectados Pero esos sí tienen su códex aparte Aunque los puedes combinar Entre tiránidos y Gene Stealer Colts Y por último tenemos al Imperio Tau Una raza de comunistas azules Del espacio Que tienen robots súper avanzados Esto es, insisto, a muy grandes rasgos Simplificándolo bastante ¿Y dónde dejaste a los Necrones, enfermo? Una pregunta bien frecuente Es ¿Cuál es el más fuerte? ¿Cuál me recomiendas? Esta pregunta no tiene respuesta No hay un ejército que sea el más fuerte Si tú estás pensando Entrar a Warhammer 40,000 Y comprarte los que son más rudos No vas a encontrar ninguno Puedes checar el video que hice Acerca de cómo hacer mi primer ejército Y ahí hablo un poco más al respecto Pero el tema es Que los ejércitos en Warhammer 40,000 Van evolucionando constantemente Los libros de cada una de las facciones Se van actualizando Conforme pasa la edición Ahorita llevamos ya más de un año Con la novena edición Y todavía no actualizan ni la mitad Entonces, más o menos en promedio Cada dos meses se actualiza un libro Y cuando pasa esto Cuando actualizan alguna facción Generalmente viene fuerte Y ese a lo mejor Puede empezar a ganar torneos O puede traer ciertos combos muy buenos Pero con el tiempo Antes de que salga a lo mejor Incluso el otro libro Hacen arreglos, hacen ajustes Y balancean un poco Lo que esté demasiado pasado de listo Y luego entonces viene a los dos meses Otro libro Que se pone fuerte Y hay una facción que crece Y empieza a ganarle a las demás Y así se va haciendo el ciclo Así que no hay una facción fuerte No hay uno que yo te pueda recomendar De Ah, si quieres ganar todo Cómprate estos Porque no hay tal Ahora, lo que es muy importante Siempre lo digo Con cuál empezar Con el que te guste Insisto Ve ese video que tengo Sobre cómo iniciar un ejército Lo importante es que encuentres Unas miniaturas Que te llamen la atención Que te resulte atractivo Y que le investigues un poco Y veas cómo se juega Pero no hay un ejército fuerte Con el que puedas ganar Todas las partidas ¿Qué compro para empezar? Bien, esta depende Hay dos perspectivas Si tú estás en un lugar Donde no hay comunidad Si no conoces a nadie Que juegue Warhammer 40,000 Y tú quieres Invitar a un amigo A tu primo A tu hermano A tu hijo A quien quieras Quieres iniciarlo en el juego Lo mejor que puedes hacer Es comprarte una caja de inicio De preferencia La más grande La que trae varios elementos Aquí hice un video De reseña de esta Que tiene escenografía Que tiene dos mini ejércitos Que tiene los accesorios Las reglas Y todo lo que necesites Para empezar a jugar Pero esto es solamente En el caso De que no tengas Ningún acercamiento Con una comunidad O con un grupo de jugadores Porque en este caso La caja de inicio Está limitada a dos ejércitos Necrones y Space Marines En esta edición Y no tienes De donde elegir Pero si tú Sabes lo que quieres jugar Si tú ya conoces El juego Porque fuiste a una tienda Y te llamó la atención Porque tienes amigos Que te invitaron a jugar O cualquier otra manera Que llegaste aquí al juego Y tú ya tienes en mente Quiero esos Lobos espaciales Quiero los aliens Quiero los demonios O quiero lo que sea Entonces Tienes que comprar Cajas de inicio De la facción Mencionaba en el video Donde hablo De cómo iniciar Tu ejército Que las mejores opciones Son las cajas De inicio actuales De Combat Patrol Porque tienen Prácticamente una lista De 500 puntos Con la cual puedes jugar Y es un buen punto De partida Para cualquier ejército Si todavía No hay disponibles Del ejército Que te interesa Pues puedes comprarte Un par de cajas De Start Collecting Por ejemplo Pero es importante Que cuando tomas Esta decisión De empezar a construir Tu ejército A partir de distintos Elementos individuales Te asesores un poco Ya sea que investigues En redes En foros O cosas por el estilo Pregunta con jugadores En tu tienda Con gente que conozca Cómo se mueve el juego Para que te den Recomendaciones De qué unidades Te pueden servir mejor Para integrar Un ejército sólido Y que no compres Nada más Tres cajas de lo mismo Y que a la mera hora No puedes más Que usar un personaje Cosas por el estilo Así que Si tú vas a iniciar Tu propio ejército Asesórate Con jugadores Que conozcan bien De la materia Para que compres Las cosas necesarias Para que puedas Empezar a jugar pronto ¿Cuántos monos Tengo que comprar? Esta es bien interesante Y va muy de la mano De la pregunta anterior Porque depende Del ejército Que te compres Es el tipo De unidades Que necesitas Para poder tener Una lista No hay una respuesta De cantidad No es de que necesites 15, 20, 30 monos Para un ejército Varía También varía De acuerdo a lo que vas a meter No es lo mismo Meter tres tanques Que meter 20 soldados Entonces varía De acuerdo a los ejércitos Y por eso repito Es importante Que te asesores Para jugar Una partida De Warhammer 40,000 Se tiene que establecer Un número de puntos El mínimo Son 500 puntos Para jugar Una partida De patrulla de combate Que más o menos Pues pueden ser Veintitantas miniaturas Promedio Dependiendo del ejército Pero insisto No es un número fijo De ahí lo puedes escalar A mil A dos mil puntos O más ¿No? Pero el estándar Es dos mil puntos Para jugar ya Con la mesa llena Y el mínimo Son 500 puntos Dependiendo del ejército Dependiendo de cada una De las facciones Es que un soldado X Vale tal número De puntos Un soldado más grande Un robot Un tanque Un capitán Un héroe Van a valer Distintos puntos Para construir tu lista Entonces por eso Entonces por eso No hay un requerimiento Mínimo De monos Sino un requerimiento De puntos Para armar tu lista El proceso Es un poco complicado Insisto Es mejor Por eso Que te asesores Con jugadores Que te digan Para jugar una lista De 500 puntos De Space Marines Te recomiendo Esto Esto Y esto Pero no hay una respuesta De un número Determinado De monos Para poder empezar A jugar ¿Dónde lo compro? Esto puede parecer Obvio para algunos Pero es importante Hacer la aclaración Hay personas Que aquí en México No saben Que existen Comunidades del juego Y que no saben Que lo venden aquí Me ha pasado En muchas ocasiones Me he encontrado Comentarios en videos O en las transmisiones Como les digo Que me dicen Es que yo no sabía Que aquí en México Se juegan ¿Dónde lo puedo comprar? ¿Lo tengo que pedir Directamente de Games Workshop? Y yo les digo No, espérate Si se puede pedir Directo de Games Workshop Ellos envían A todo el mundo Pero he escuchado En varias ocasiones Que pueden presentarse Problemas De entrada Por las formas De envío Pues llega a suceder Que se puede perder algo Aunque por lo que Tengo entendido Por los que me han referido A ese tipo de situaciones Te regresan El paquete Bueno, más bien Te envían otro paquete O en dado caso Te regresan tu dinero O cosas por el estilo Sin embargo Además otro problema Es que luego Se tardan muchísimo En llegar Entre que puede Que llegue Y no Entre que los impuestos Al momento de pasar A aduanas Ese es otro punto importante Puede ser Que te toque pagar impuestos Por lo que estás pidiendo Y además El tiempo que se va a llevar No conviene No conviene Porque es muy complicado Hay muchas tiendas Aquí en México Digo, no tenemos Una gran cantidad Pero hay varias opciones De donde elegir Donde tú puedes Si están en tu ciudad Pues vas Y ves lo que se te antoje Si no Hay varias de ellas Que tienen envíos A toda la república Y te recomiendo Que cheques a mi patrocinador Que ahí puedes adquirir Lo que quieras Para tu juego Y obviamente Va a llegar Mucho más rápido Que si lo pides Directamente a Inglaterra Los casos Donde a lo mejor Únicamente es Más recomendable Es para cosas Muy específicas Por ejemplo La marca de Forgeworld Que son las miniaturas Muy exclusivas Que hay De Warhammer 40.000 Pero para todo lo demás Te recomiendo Que te acerques Con una tienda Ya sea una Que tengas En tu localidad O alguna Que puedas buscar en línea Y que te haga envíos A donde sea que estés En el país ¿Qué necesito Además de mis miniaturas? Para jugar Warhammer 40.000 Necesitas evidentemente Tu ejército Como ya lo vimos Pero además Hay dos elementos Que tienes que considerar Por un lado El libro de reglas Aquí Bueno No es todo No tienes que leer Todo el tomo completo Sino simplemente La parte de las reglas Que de hecho Las reglas básicas 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 Están disponibles En internet Pero bueno Aquí vienen unas cosas Un poquito más desarrolladas Donde te hablan De los pasos Que se siguen En el turno En las distintas acciones En fin Todo lo que necesitas conocer De las mecánicas Del juego Pero no solamente Es tu reglamento Sino cada uno De los ejércitos Tiene Su códex Estos libros Los códex De cada una de las facciones Te dan el detalle De cada una De las unidades De tu ejército Así que Si tú quieres empezar De nuevo Con el ejemplo Los mil hijos Necesitas el reglamento De Warhammer 40.000 Y necesitas El códex De esta facción Para que conozcas Cuáles son Sus unidades en específico Cuáles son Sus atributos Su movimiento Sus disparos Etcétera Sus poderes mágicos Y todo lo que tienen Está en este libro Y así para cada una de las facciones En particular Si quieres jugar Space Marines Necesitas el códex De marinos espaciales De Space Marines Y el suplemento De la facción Que te interese Ahorita existe El de los Space Wolves El de los Blood Angels El de los Dark Angels Y el de la Death Watch Así que Si te vas A aventar con Space Marines Necesitas comprarte Dos libros Además de tu reglamento Otra duda Bien frecuente Es ¿Puedo pintarlos De otro color? Aparte del que viene En el libro Hice ya un video Acerca de este tema Porque considero Que es bastante importante Y puedes checarlo acá Pero a grandes rasgos Hay muchas personas Que ven por ejemplo Los eventos competitivos Ven los grandes torneos Que se organizan En distintas partes del mundo Y para esos Existen ciertas condiciones Que pueden plantear Los organizadores Y decir Tu ejército Si dices que son De los chicharitos verdes Pues tienen que venir Pintados Como dicen los chicharitos verdes Que son en el reglamento Ese es el caso Que puede existir Alguna limitación En términos de reglas Para el ejército Que juegues Pero Esa realidad No aplica En un entorno común En una comunidad De jugadores Eso es para los grandes eventos Y de entrada Aquí en México No se organizan Torneos Oficiales De hecho Games Workshop No organiza torneos Simplemente Los organizan Grupos O asociaciones Grandes de jugadores Y ellos Definen sus reglas En el caso De los torneos Que se hacen Aquí en México Los organizadores Definen las reglas Y por lo general En la gran mayoría De casos Que conozco No te van a exigir Un tipo de color Para lo que tú Estás jugando Si tú llevas Tus Space Marines Pintados de morado Y dices Son chicharitos verdes Nadie te lo va a criticar Algunas veces Me plantean la duda ¿Y puedo pintarlos De diferentes colores? Aplica Sí Pero con ciertas Consideraciones Mientras no se preste A confusiones No le veo yo Ningún problema ¿A qué me refiero? Si tú tienes Una unidad De 10 marinos Y cada uno Lo pintas De un color diferente Y de repente Llevas Tus tres unidades Tienes 30 marinos Cada uno De un color distinto Va a ser muy difícil Para tu oponente De entrada Distinguir Pues cuál miniatura Es parte de cuál unidad Porque pues va a haber Ahí un arcoiris Multicolor Y ni siquiera tú Es probable que sepas Cuál pertenecía A cuál grupo Se presta a confusiones Y esto puede dar pie Incluso a malos entendidos Pero si tú me dices Aquí traigo Una unidad de marinos Camuflajeados De desierto Y otros de selva Y otros de la nieve No hay ningún problema Siempre y cuando Puedas distinguir Claramente Las unidades El gusto Se rompe en géneros Así que tú puedes Pintar tus miniaturas Como quieras No afecta en nada El juego El chiste es que Tú disfrutes Tanto construir Como ver tu ejército En la mesa Y eres libre De elegir Lo que mejor Te parezca Y bueno Estas son las preguntas Más frecuentes Que me he encontrado En mis transmisiones Que insisto Espero que sirvan Para ti Que estás pensando Entrar en Warhammer 40.000 Pero realmente Todavía no tienes Las ideas muy claras Pues bueno Considera todos los puntos Que te acabo de mencionar Pero sobre todo Acércate a alguna comunidad Si no hay un grupo Cerca de donde tú estás Te invito A que te acerques A nuestro grupo En Facebook De Warmex Donde habemos miembros De distintas comunidades De Wargames Y obviamente Hay gente De Warhammer 40.000 Que te puede orientar Incluso te puede jalar A ciertos grupos Más específicos Para que te resuelvan Todas las dudas Que tengas Y puedas entrar Y disfrutar Plenamente De Warhammer 40.000 Como siempre Si te gustó el video Suscríbete Y activa las notificaciones Para que también Te enteres De mis transmisiones En vivo Y aquí nos vemos La próxima semana Adiós Si llegaste hasta aquí Lamento informarte Que estás contagiado Con la fiebre del plástico Y el único tratamiento Disponible Es suscribiéndote a este canal Y activando las notificaciones Para que semana a semana Recibas tus dosis En mis transmisiones En vivo Y mis nuevos videos Te invito a que me sigas En redes sociales A que escuches mi podcast Y a que cheques Las distintas opciones De apoyo Que hay en la descripción Del video Para que de esta forma Yo pueda seguir Generando contenidos Y esparcir cada vez Más esta deliciosa Enfermedad por el hobby Muchas gracias Por acompañarme Y nos vemos aquí La próxima semana Adiós